Y es profundamente democrático acercar argumentos que son absolutamente vinculados a la naturaleza de los proyectos y nada tienen que ver con la condición personal de las personas, ni con las características morales, ni éticas, ni con la trayectoria presente o futura de las personas. Son argumentos que le estamos acercando a un grupo de personas que, evidentemente, como lo manifiestan, no han decidido su voto. ¿Dónde está el problema de eso? ¿Dónde está el problema de acercar argumentos? ¿Dónde está el problema de acercar argumentos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me sé con el tipé como para que se amanejera. ¿Le podemos acercar una propuesta? ¿Por qué me amenazaron? ¿Querés saber?